¡Con un aplauso, Baiano! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Baiano? Me gritan las pastas. Las pastas te están llamando. Sí, pero no puedo. Bien, muy bien, muy contento de estar aquí en el Uruguay. Llegás recién. Madurgué muy temprano hoy y recién bajé en el puerto. Y estoy acá con ustedes. ¿Cómo te activás? ¿Con un cafecito para arrancar el día? Sí, cuando es así muy temprano, café, va mi segundo hace un ratito. Mi segundo. Este fue bastante más grande. Hoy tengo un día de bastantes entrevistas, mañana también, porque estoy preparando el terreno para los conciertos que voy a estar dando aquí en Uruguay, que comienzan el 21 aquí en el Music Box en Montevideo. Después me voy para el Club Unión en Merlo. Y después hago Paisandú también en el Centro Cultural Gobi. Así que, nada, van a ser tres fechas muy lindas. Hace mucho tiempo que no venía aquí a Montevideo, propiamente dicho, a dar concierto. Y, bueno, estoy muy contento por eso. ¿Presentaste el último disco? Perdón. Presento mi trayectoria, básicamente, ¿no? Que ya tengo 35 años. No yo. La cantidad de años en la escena, ¿no? Y es eso. Es siempre una lista equilibrada para tratar de conformar a todo el mundo. O sea, hay hits que no pueden faltar. Seguro. Pero trato de no contar, ¿viste? Che, que vas a tocar. Pero sí, es súper equilibrado todo como para tratar de conformar a todo el mundo. A veces cuesta conformar a todo el mundo. Pero esta lista que vengo presentando, los conciertos que vengo dando, siempre la gente se va muy contenta. Ahora, cuando empezábamos, que veíamos esta canción, este videoclip, decías, ¿cómo en los diferentes lugares te muestran diferentes canciones que de repente no lo esperás, no? No, no lo espero. Pero te gusta eso también, ¿está bueno? Sí, obvio. Lo que pasa es que hay muchos públicos que a lo mejor tienen cooptadas ciertas canciones. Es lo que a cada uno le tocó, le llegó. Claro, sí, pero aparte el tema que siempre fueron de las discográficas, de los cortes, de los hits, de lo que se promociona, de lo que se le da más desarrollo. Entonces la mayoría del público tiene muy presente esas. Pero después hay otros repertorios en cualquier artista que también... Yo he hecho canciones de Eduardo Mateo, he hecho Príncipe Azul, he hecho una versión de Jaime también de Si me voy. La Catalina cantó, me acompañó también en un tema de Héctor Lavó, cantante puertorriqueño, que es Calle Luna, Calle Sol, que eso está todo en un disco que se llama Raymado de las nubes, que es mi tercer disco como solista. Pero no todo el mundo conoce eso. Claro. Entonces acá cuando pusieron Lo que te queda, que se llama así esta canción, wow, me quedé como... Mirá que es la canción que eligieron, así que me... ¿Cómo fue tu vida después de Los Pericos? ¿Te marcó? Hace 20 años que me fui de Los Pericos. Sí, ya sé, pero por eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue qué? ¿Tu vida? ¿Tu vida, o sea, como artista? No, bueno, viste como cualquier cosa que... Cualquier separación tiene sus pros y sus contras, sus consecuencias, pero en realidad no fue nada fácil, no fue como cambiarse un jean y decir, bueno, mañana soy otra persona, ¿no? Hubo que... Construir eso de repente en otro lugar, claro. Yo, por más que a mí me conocían como bahiano dentro de la banda durante 17 años ya, como solista llevo 20. O sea, llevabas más como solista de lo que tuviste en la banda, en realidad. Sí, pero ¿sabés qué? Tuve que construirme también, porque a pesar de que me conocían full de esa época, de estar en la banda, ser el cantante y demás, después tuve que volver a construirme, porque era... ¿Quién? O sea, ¿quién es? Ah, el que cantaba... Ah, el de los... Entonces hubo que hacer una construcción que me llevó muchos años. ¿Pero te molesta que te sigan identificando con el bahiano de Los Pericos? No, 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 yo sé que hay gente distraída, no me enojo por esas cosas. Sé que mi presencia en la banda durante todos esos años fue muy fuerte. Cabe recordar que yo no soy fundador de Los Pericos, yo no soy creador de Los Pericos. Los Pericos estaban formados desde el año 85, con otro repertorio. Yo entré en el año 87 y sin ánimo de ningún tipo de vanidad ni nada. La química comenzó en ese momento cuando... No, y que marcó muchas generaciones. Claro, el tema es ese, ¿no? Exacto, entonces no, no me enojo de eso porque es parte de mi vida. Y si hoy la gente escucha que canto canciones también de esa época, porque son canciones que he escrito yo, entonces no tenía por qué olvidarme. Ahora, hoy decías, este es tu origen, ¿no? Estar encima del escenario, cantando canciones. Pero tuviste un pasaje por la radio espectacular, tuviste un pasaje por la televisión, hoy nos decías, haciendo documentales, viniendo a Uruguay y entrevistando a Jaime, a Lobo. El programa se llamaba MP3, Música para el Tercer Milenio. Es un programa que se emitía por la televisión pública en Argentina. Era un programa que no se hacía dentro de la televisión pública, era una productora con la que trabajamos y después el canal adquiría la lata, que se llama comúnmente algo grabado, ¿no? Y nosotros viajábamos por, empezábamos por Argentina, grabábamos por... Ahí estamos viendo a lo de... Ah, mirá, interior de país, era un programa de tono documental. Y vine acá al Uruguay y estuve con la Catalina, estuve... De hecho, con la Catalina estuvimos en el centenario, fue la etapa de Clarín Espectáculos. Mirá. Este, de esa visita a... La nota la hizo Mariano del Mazo. De esa visita acá en Uruguay estuve entrevistando a Jaime, a Lobo Núñez, estuve con... ¿A la Calacana? Ahí está la Calacana. Sí, estuve por acá, claro. ¿Qué vínculo tenés con los músicos uruguayos y con la música uruguaya? ¿Vínculo cercano? No, o sea, tengo el vínculo de colegas, ¿no? De reconocer y todo. ¿Pero te gusta algo de lo de la música uruguaya? ¿Consumís? No consumo, no consumo, pero sí estoy al tanto. Estoy al tanto, estoy muy pendiente también. Bueno, los chicos no te va a gustar, los chicos de la vela viajan también constantemente a Argentina. El negro, Rada, el negro, 80 años ya, ¿viste? Metiendo, hizo Luna Park hace poquito. O sea, se está pendiente, ¿no? Ay, no, pero escribiste tus canciones, pero hay canciones que dijiste recién que reversionaste, ¿no? Sí, sí, me gusta reversionar. Ahora estoy reversionando una de Gilberto Gil, una canción de un artista que me encanta, como es Gilberto. Mi primer disco de Gilberto fue Reals, y no voy a adelantar qué canción, pero ya la escribí en español, y es de ese disco, uno de los primeros discos que escuché de él. Y, nada, versioné a Chico César, versioné, bueno, a Jaime, versioné a Eduardo Mateo con Príncipe Azul, versioné a Chico César. Después de tantos años de música, ¿qué tiene que tener una canción para que te inspire a generar una reversión y a buscarle la vuelta? ¿Viste eso? Lo más fácil, me gusta. ¿Te gusta la canción? Me gusta esta canción. Chao. Me gusta esta canción. Cuando a vos te gusta algo, ¿viste? No entendés bien por qué te gusta, pero te gusta, la sentís. O sea, no es solamente bueno, la escuché, la sentís a la canción. Y a mí me gusta desarmarlas y volverlas a armar. ¿Viste? Como... Sí, sí, otra lectura. Bueno, desarmarlo y volverla a armar. Y ahí es cuando uno, en cierta manera, entre comillas, es como que se apropia en el buen sentido, ¿no? Es como que le das tu identidad a la canción. Pará, ¿y te ha pasado...? Nunca me gustó la imitación del artista original, ¿no? Siempre quise darle el lugar. No, y muchas veces una canción es la que te lleva. Cuando te gusta la canción, te lleva a conocer al artista, ¿no? Sí, sí. Empezás a ver su discografía a través de esa canción y vos... Eso pasa, yo a veces trato de investigar, más allá de la previa elección de una canción a versionar, ¿no? A mí me gusta experimentar escuchar música y ver qué hay, y escuchar cosas viejas y nuevas, y nada. Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro. La música es cíclica también, las modas y todo van, vienen y aparecen y se reformulan y... Pero, este... Nada, yo experimento bastante, ¿no? Y me gusta tal cosa y ¡ping! ¿Te ha pasado alguna canción de esa que quisiste versionar, reversionar, que no se dejó domar, que decís, ¡pá, qué difícil! No, ni siquiera lo intenté. Cuando me pasa esas cosas o las escucho una vez, digo, bueno, no sé cómo me sentiría acá o cómo podría expresarme acá. No, ni siquiera la arranco. No, no, no. Pero, bueno, donde hay muchas versiones, es un disco de versiones, es Rey Mago de las Nubes. Ese es mi tercer disco y hay muchas versiones ahí de diferentes artistas. Y ahora, en este último disco que saqué en 2022, ahí tengo ya gente que colabora conmigo. Paulinho Mosca, Mateo de Suja Tobis de Conociendo Rusia, Los Caligaris, Emanero, Coni Isla, Néstor de Non Palidez, no me quiero olvidar de nadie más. Bueno, Toledo que es de Costa Rica, Muardo que es de España y es un disco también que nace en pandemia y donde yo reactualizo parte de mi repertorio, tanto como solista como los clásicos que todo el mundo conoce. En un disco de 17 canciones con ellos, con 7 invitados que son los que te nombré y se llama Mucha Experiencia y salió en vinilo, no hice edición de CD ni nada y eso lo pueden escuchar, para la gente que está perdida conmigo, me pueden encontrar en plataformas digitales, en Bahiano Música, en YouTube también, Bahiano Oficial, en todas las plataformas digitales estoy. ¿Y cuál fue la experiencia en los medios de comunicación? ¿Es algo que volverías a hacer? ¿Televisión y radio? Sí, sí, porque son lugares también, en la radio he estado, en Radio Disney, en FM Hit, en Radio Uno, en la Power de Pinamar, fueron experiencias, yo era como una isla dentro de la programación, ¿no? Entonces me dieron una total libertad también de poder poner la música que a mí me gustara, ¿no? Y entrevistar también a la gente, y en Radio El Plata también. Ahí te estamos viendo. Y entrevistar a la gente que quería, ¿no? Y me dieron toda esa... Eso es UTCQ, una de las cualquiera. Este es un programa que, bueno, el canal vio que el programa que venía haciendo, que era MP3, el que les conté antes, había finalizado su ciclo con tres Martín Fierro, entonces dijeron... ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver si se anima, si quiere, nada, conducir en vivo. Y la verdad que yo fui así, cerré los ojos y dije, sí, dale, vamos. Y ahí fue bastante más complicado porque había que trabajar con cinco cámaras, y aparte con plataformas digitales, y con el feedback con la tribuna también. Más allá de que había panel y más allá de que, bueno, había toda una estructura también de temáticas, ¿no? Pero bueno, fue también una experiencia enorme a mí, eso me soltó muchísimo. Maiano, ¿alguna vez te planteaste de repente incursionar por otro ritmo? Es que tengo variedad. Ya lo hice... Cuando estaba en Pericos, Pericos no era solamente reggae, había otras muses. Bueno, de hecho, el ritual de la banana no era un reggae, ¿no? Boulevard no era un reggae, Azugalán tampoco, había otras aperturas. No era una banda... Tenía muchas canciones reggae que habían sido, habían trascendido, pero no éramos una banda propiamente dentro del estilo. Y después, como solista, sí, tengo en los discos, hay otros estilos, ¿no? De música. De hecho, Rey Mago de las Nubes también es... Ese disco también va por un pequeño repertorio de cancionero latinoamericano, por así decirlo. Claro. Pero sí, sí, me gusta incursionar. Lo que pasa es que a veces me dicen, bueno, mantenete en tu ADN, ¿viste? Porque si no es como que a veces los públicos se confunden, dicen, bueno, ¿qué hace ahora? No se me permite ser tan ecléctico, por así decirlo, ¿viste? Por favor. 21 de junio, 21 horas, así en Montevideo Music Group, las entradas a la venta por Red Ticket. ¿Cómo va a ser ese show de lo que se pueda contar? Estoy así, súper expectante. Sí, no toqué nunca Music Box, me dijeron que es un lugar muy lindo. Bueno, esperemos que la gente también esté feliz. Y yo voy con un set impresionante, muy probado. Y, nada, por disfrutar del público uruguayo, ¿no? Para eso vengo también, ¿no? Para disfrutar al público. Bahía, no te despedimos con un fuerte abrazo. Gracias. Éxito. Gracias. ¿Vamos a dar la pausa? Pausa, ya venimos.